Con los ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad Dios y María Santísima les bendigan Bienvenidos a su espacio Con los ojos de María Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas uniéndonos a ustedes a través de Radio Natividad Llegando hasta sus hogares como siempre Bajo la bendición del Dios de Israel La protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Como siempre pues deseándoles que la bendición de Nuestro Señor Y de la Virgen Santísima Estén con cada uno de ustedes Y que el momento que tenemos de reflexión pues sea muy aprovechado Y que sea de abundante fruto espiritual para nuestras almas Este espacio que intenta promover el amor y la devoción a la Santísima Virgen María Es tu espacio, es el espacio en el que puedes también reflexionar en torno a tu vida En torno a como miras las cosas de Dios Las cosas que te pasan día tras día Y que sepamos mirarlo siempre con los ojos de María Agradecemos a la señora Zayda Cárdenas Que nos acompaña en los controles Y bueno y pedimos al Señor que en este 16 de Agosto del año 2021 Que nos volvemos a encontrar Pues haya mucha bendición para todos Les recordamos desde ya que pueden escribir al 0424-243-5169 Para reportar sintonía, para solicitar oración Sobre todo amigos oyentes Recuerden que tenemos la campaña del reinado de María Y que es una campaña muy importante Para unirnos todos juntos con el resto del Santo Rosario O las tres Avemarías 0424-243-5169 Y bueno, sin más preámbulos Quiero anunciar el tema de hoy Que bueno, me imagino que suponen De que voy a hablar, verdad Ayer celebramos La Asunción de María Santísima Y aunque ya en Radio Natividad Se habrá hecho alusión a este gran dogma de fe Y a esta gran celebración litúrgica Nada más y nada menos que María Santísima Asunta en cuerpo y alma a los cielos Es una fiesta de triunfo El triunfo de María ciertamente Pero que para nosotros es también un motivo de esperanza Porque anticipa nuestro triunfo final También tú y yo estamos destinados a vivir un día El gozo de la patria eterna La bienaventuranza celestial Ver el rostro de Dios cara a cara Nuestro cuerpo también resucitará Y será cuerpo glorioso algún día Eso es lo que decimos en el credo Creo en la resurrección de los muertos Perdón, de los pecados y todo lo demás Pero bueno, nuestro cuerpo resucitará Al final de los tiempos Y vivirá eternamente con Dios Si hacemos el bien Y merecemos pues de parte de Dios Y por sus divinos méritos y su misericordia Ese premio y ese triunfo Como lo hizo la Virgen Santísima Pero vamos al primer tema musical Y al regreso Profundizaremos un poco más En este sentido En lo que significa Que María Santísima Ya sea llevada al cielo Ya volvió La Virgen Santísima está presentando Con los ojos de María Bueno, seguimos aquí en su espacio Con los ojos de María Después de escuchar un tema musical Que nos invita a reflexionar Sobre esa Virgen Santísima Dios te salve María Esa mujer tan grande La plena En toda bendición Dios la colmó De todos los privilegios Con los que La quiso adornar Para nuestro bien Leemos dos mensajes Que nos llegan Buenas tardes Por favor Pido oración Por la pronta recuperación De María Araujo En el Seguro Social De San Cristóbal Vamos a orar mucho Por María Araujo También nos dicen Buenas tardes Por favor Pido oración Por la pronta recuperación De Lucrecia Gómez Y Carlos Sosa Como no amigos oyentes Estamos para servirles En ese sentido Rezar por sus intenciones Por eso recuerden Siempre escribir Sus intenciones Al 0424 243 5169 Decíamos que íbamos a hablar Sobre la asunción De la Virgen María El evangelio de ayer domingo Que celebraba propiamente La liturgia de la Virgen María 15 de agosto Nos relata La visita de María Su prima Santa Isabel Tras el saludo de María Isabel queda llena Del Espíritu Santo Que le hace comprender Los signos de Dios Y el misterio Obrado en la joven madre Y proclama La razón De la grandeza de María Bienaventurada tú Porque has creído Si la maternidad divina Es un don de Dios a María Su fe es la respuesta A esa predilección de Dios Que ha puesto su mirada En la humildad de su esclava María es grande Ante los hombres Por su maternidad divina Pero es grande Ante Dios Por su extraordinaria fe Y su inigualable humildad Pensemos en la Virgen Santísima Como ella Durante toda su vida Fue una constante Respuesta generosa A las propuestas de Dios Cuando el ángel Gabriel Se presenta ante ella Y le dice que sería La madre del Mesías Redentor Ella sin reparo Alguno dijo Aquí está la esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y eso justamente Amigos Es lo que ha hecho Que en María Santísima Se encierren Tanta cantidad De privilegios De honra De alabanza De gloria Porque Como lo dijo La Virgen En el Magnífico El Señor Enaltece A los humildes Y ciertamente Vemos en la Santísima Virgen María Que ella Ha sido Enaltecida Porque primero Se abajó Justamente Ante el elogio De Isabel María Prorrumpe En el Magnífico Se exclama Ese cántico De alegría Donde se Encierra La gratitud Más profunda Por las maravillas Que el Todopoderoso Ha obrado En ella Cuántas veces Amigos Y quisiera Que nos preguntáramos Y reflexionáramos Cuántas veces Cuando alguien Alaba una buena obra Que haces Entra en tu corazón Una especie De satisfacción Propia De satisfacción Personal Como si yo Hubiera hecho Ese prodigio Ay que bien Lo hiciste Que bien cantaste Que buena clase Que exposición Tan maravillosa Y enseguida Viene la vanagloria A robarse Esa buena obra En cambio En la Virgen Santísima No A María Santísima La alabaron Le dijeron Que era la bendita Entre todas las mujeres Que era Cena de gracia Que había sido elegida Por el Salvador Como ninguna otra Y siempre en ella Hubo una actitud De humildad Y sabía Reconocer Las maravillas Que el Todopoderoso Había obrado En ella Entonces Una primera Enseñanza De la celebración Que estamos meditando La asunción De la Virgen Es la humildad Y la fe La humildad Para saber Que de nosotros Mismos No podemos Nada Todo lo tenemos Que recibir De Dios Pero Fe para decir Bueno Dios espera De mí Una respuesta Yo confío En que Él hará Grandes cosas En mí Como las hizo En la Santísima Virgen Ella siente La necesidad De compartir Esa alegría Mesiánica Que inunda Su inmaculado Corazón Pero nunca Lo hará Desde ella Siempre tendrá La ocasión De reconocer Los favores Que Dios Sobró En ella Y eso es una enseñanza Muy grande Como digo Porque Se trata De alabar A Dios El Señor El Poderoso Ha hecho Obras grandes En mí María Reconoce Con gozo Las grandes Cosas Que el Poderoso Ha hecho En ella Y lo agradece Y llena de alegría Lo alaba Exultante Y aquí viene Otra Otra enseñanza Ya sabemos La primera La humildad La fe Y ahora Venimos Con la gratitud Todas ellas Virtudes Que nos enseña Nuestra Madre Santísima Amigos oyentes Cuántas veces Nosotros agradecemos A Dios Sus dones Cuántas veces Nos levantamos Como si nada Y nos acostamos Como si nada Como si fuéramos Animalitos Perdonen la expresión Y no estoy Queriendo ofender A nadie Sencillamente Dando a entender Que muchas veces Vivimos Sin referencia A Dios Y nos preocupamos También Sin necesidad Iba a decir Porque Ciertamente Que cuando Le confiamos Todo a Dios Es un motivo Menos de preocupación Ya sabemos Que Él va a obra Vamos entonces Al siguiente tema Musical Reconociendo Que debemos Conseguir Humildad Fe Gratitud Y al regreso Seguiremos Oh María Quien te haya Haya la vida Y alcanzará El favor Del Señor Radio Natividad Está presentando Con los ojos De María Continuamos Continuamos Siendo ya Las 5 y 24 Minutos De esta tarde Hermosa Que el Señor Nos regala 16 de agosto Del año 2021 Seguimos entonces Meditando En torno A este gran Privilegio De la Santísima Virgen María María Asunta En cuerpo Y alma Al cielo Pero ese premio No fue Por su cara Bonita Fue por una Actitud De su alma María Llena de Gracias No temas Has encontrado Delante de Dios Gracias La gracia Que había perdido Eva La encontraste Encontraste La gracia Que ninguno Como tú Encontró Jamás Y María Santísima Fue llevada En cuerpo Y alma Al cielo Precisamente Por esa Actitud De humildad El premio Se le concedió Porque siempre Fue fiel A nuestro Señor Y decíamos Antes de ir al tema Musical Que una de las disposiciones Que tuvo la Virgen Santísima Fue la humildad La fe Incluso San Agustín Llega a decir Que antes de engendrar A Jesús En su vientre Lo engendró En su corazón O sea Ese asentimiento Esa Esa credibilidad Que le dio A la palabra Del Arcángel Como enviado De Dios Ese sí Pleno Y total Fue lo que la hizo Grande Y eso es lo que Nos hará grande A nosotros De hecho Nuestro Señor Dice Esta es la vida Eterna Que te conozcan A ti Único Y eterno Dios Y a quien Enviaste Jesucristo Creed en mí Creed en Dios Creed también en mí Y entonces dice En la casa de mi Padre Hay muchas moradas Yo voy a prepararles Un lugar Pero a ese lugar A esa patria eterna Que Jesús Nos ganó Con su muerte En la cruz No iremos Si no creemos En Dios Si no creemos Y asimilamos Las enseñanzas De nuestro Salvador Que fue lo que hizo La Virgen La Virgen María Creyó perfectamente En Jesús Y por eso Fue llevada En cuerpo Y alma Al cielo Nos dice Por aquí Un texto Que estoy leyendo Todo en ella En María Santísima Es gratitud Y sentirse pequeña Ante la magnitud De Dios Y de su don Pero Dios Ha hecho a María Tan grande Por nosotros Y por nuestra salvación Dice un santo María Santísima Es madre de Dios Para alcanzarlo todo Como quien dice Dios no le niega nada A su madre A María Pero también Es madre nuestra ¿Para qué? Para concedernoslo todo María Santísima Está cerca de Dios Pero también Está cerca de nosotros De Dios Alcanza todo Y a nosotros Nos lo otorga todo Todo lo que conviene Para nuestra Eterna salvación Que grandeza Contar con una madre Así ¿Verdad? ¿Cuántas veces Le has agradecido A Dios eso? ¿Cuántas veces Tú te has puesto A pensar Y a decir Verdaderamente Que bendición Contar con una madre Así Con una madre Bendita Que posee Y tiene entrada Con Dios Y que me puede Alcanzar Todo lo que yo necesito Gracias a esa fe gigante Y contra toda Lógica humana Ella cree en Dios Y en sus promesas Y puede dar Su sí Gracias a este sí A ese sí Ella hace Que la obra de Dios Nada más y nada menos Jesús El Emmanuel El Dios con nosotros Sea realidad Para nosotros Por eso Dice San Anselmo Ella es la puerta Puerta feliz Por la cual Entró Dios En el mundo del hombre Y el hombre Entra en el mundo De Dios Y es verdad ¿No? Dios viene a nosotros Pero viene por María Por ella Nos llega el sol Verdadero Cristo El salvador A quien nosotros Esperamos Gracias a la fe De María Todos hemos recibido La salvación Esta es la razón Por la que Todos la llamarán Bienaventurada Y ciertamente Que María Santísima Sigue proclamando La misericordia de Dios No solo con ella Sino con todo su pueblo Por eso En el Magnífico Repite Su misericordia Llega a sus cieles De generación En generación Sea tú y yo Participamos De esa misericordia De Dios Qué maravilla Por medio de María Dios ha hecho Resplandecer Ese sol Que viene de lo alto Para salvar A todos los hombres Tú y yo Estamos llamados A la salvación Y esa salvación Nos viene también Por María María trajo Al autor De la gracia Con una audacia Increíble María nos habla De Dios Como un tierno Y solicito Padre Que nos mira Y nos trata Como a verdaderos Hijos suyos Y nos convida A su eterna Y dichosa vida De un Dios Que elige A los humildes Y pequeños Y descalifica A los soberbios Y poderosos Y justamente Por eso Se ha hecho Realidad en María Todas las promesas De Dios Todo lo que Dios Promete Y nos ofrece A nosotros Ya lo cumplió En María Santísima Y podemos ver Que se nos adelantó Ella es una criatura Humana Como tú y yo Pero fue exaltada Por Dios Para demostrar Que la criatura Puede ser exaltada Por Dios Que él levanta Del polvo Al desvalido Que alza De la basura Al pobre Y que lo eleva Nada más y nada menos Que a la gloria Celestial ¿Cuántas veces Amigo oyente Te has puesto A pensar En el cielo? ¿Cuántas veces Has pensado Que tú Estás destinado A ir al cielo? Piénsalo Y te llenarás De gozo Pídele a la Virgen Santísima Pero ya no me alargo Más en este segmento Vamos al último Tema musical Creo O penúltimo Y al regreso Entonces seguiremos Comentando Ya propiamente Del dogma De la asunción Y les contaré Quién fue el niño Que reveló A Pío XII Que la Virgen Quería La proclamación De este dogma No se vayan Ya volvemos ¿A dónde iré Dios mío Y a quién recurriré Si me alejo De tu espíritu? Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María A través De Radio Natividad Seguimos Era una mujer Sencilla Ciertamente Una mujer tranquila Una mujer Como otras Pero con un alma Grande Con un gran amor En su corazón Y ciertamente Sería por eso Que Dios la eligió Entre tantas Para hacerla elegida Así nos dice la canción Y verdaderamente Si nos ponemos a pensar Cuántas maravillas Hizo Dios En esta mujer De fe Cuántas maravillas También podrá Ser en ti Amigo oyente Si dejamos Que el obre María es O en ella Triunfó la gracia En María Se han hecho realidad Como dije antes Todas las promesas De Dios En ella Dios reina Totalmente No hay resquicio Para el pecado María Es toda De Dios El triunfo De la gracia La ha alcanzado Incluso En cuerpo Que queda inundado De la gloria De Dios Y por ello Es elevada En cuerpo Y arma Al cielo En ella Dios En ella Dios ha vencido Definitivamente El mal El pecado La muerte Por eso Esta fiesta Es también Motivo de esperanza Para nosotros El triunfo De María Es prenda De nuestro propio Triunfo Total y definitivo Amigos oyentes La asunción Que su fe No ha quedado Sin triunfo Que los que confían En el Señor No quedan Defraudados Confiemos Porque miren Amigos oyentes Muchas veces Nosotros aquí en la tierra Pasamos dificultades Y las mismas dificultades O similares Pasó la Virgen María María Santísima También tuvo que ver Sufrir a su hijo Lo tuvo que ver Morir También sufrió En ella misma Las fatigas Del día Tras día A veces incluso Puede ser que llegó A pasar hambre Sed Cansancio Y sin embargo Todo ese Sufrimiento Terreno Se transformó Se transformó En gloria Un día Ella se confió Al Señor Durante toda su vida Mantuvo esta entrega En la oscuridad De la fe Y no vaciló Ni siquiera En el Calvario Ante la muerte De su hijo Y ahora Contemplamos El resultado De su fe El Señor No ha fallado Nunca Y jamás fallará Decía la madre Teresa de Calcuta Mi confianza En él Es absoluta Porque yo sé Que él Nunca Nunca Me va a fallar Ciertamente Amigos oyentes Unidos a María Venceremos El mal El pecado La muerte Y sostenidos Como ella Por una fe Inquebrantable El sufrimiento De ahora Unido a Cristo Es moneda De gloria Eterna María Llevada en cuerpo Y arma al cielo Es prueba De que todos Nosotros De quienes Ella es madre Estaremos un día Con nuestro cuerpo Glorificado Junto a Cristo Glorioso La asunción De María Es la eternidad Feliz De una historia De amor Porque en Dios Nada acaba Dios es amor Y el amor Nunca acaba Así que Amigos oyentes Animémonos A confiar Mucho En la Virgen Santísima A esmerarnos En complacerla En seguir Sus iluminaciones Sus inspiraciones Todo lo que Ella vaya deseando De nosotros Quiero comentarles Un caso muy bonito Que ocurrió De un niño Francés No recuerdo Exactamente El nombre Pero es algo Así como Gilbert Algo así El caso Es que el niño Cuando tenía días De nacido Le diagnostican Una enfermedad Mortal El niño Ya no pasaba Prácticamente De días La familia Muy angustiada Pues estaba Adolorida Encomendándose A Dios Hasta que una monjita Les recomendó Encomendarse A Santa Teresita Del niño Jesús Le hicieron la novena Y al cuarto día El niño Sano y Salmo Inversano Se despertó El cuarto día Y curiosamente Tenía en sus cachetitos Enrojecimiento En forma de té Como asegurando Que la gracia Era concedida Por Teresita Bueno Este niño Fue creciendo Y a los tres años Empezó a tener Manifestaciones De la Virgen Santísima Él decía Que veía Como un dragón Que luchaba Con un Él no sabía Expresar bien Lo que era Pero Las descripciones Nos hacen pensar En San Miguel Arcángel Total que un día Le dice a su papá En su media lengua Porque un niñito De tres añitos Que puede hablar Pero le decía Papá Tengo que hablar Con el Papa La Virgen La Virgen me ha dicho Algo que le tengo Que decir al Papa Y su padre Le dijo Pero es que yo No tengo dinero Para ir a Roma Y pasados unos días Le dice La Virgen María Me dice que tú Si tienes dinero Para ir a Roma Bueno Total que hicieron El viaje En ese momento El niño No se atrevió A decir nada Porque era Una audiencia Pública Y pidió Que le dieran Una audiencia Privada Con el Papa Entonces Gracias a Dios Pasado algún tiempo Les concedieron Una audiencia Privada Con el Papa El niño pidió Ya teniendo Cuatro añitos Pidió Hablar con el Papa En privado Privado Ni siquiera Que estuviera su papá Y cuando estuvo En privado Con el Papa Le dijo Santo Padre La Virgen No está muerta La Virgen Vive En el cielo En cuerpo Y alma Y ella quiere Que usted Proclame Eso Como dogma El Papa Se quedó Muy impactado Porque justamente Él llevaba tiempo Estudiando Esa verdad De fe Y ese mismo año Se proclamó El dogma De la Virgen Asunta Al cielo Fíjense Que bonito La historia Claro Es un poquito Más larga Pero yo la he resumido Mucho Pero como Dios Se vale de pequeños Para dar sus mensajes ¿Verdad? Que bonito La Virgen No está muerta Está en el cielo Leo un mensaje Que nos llega Buenas tardes Por favor Pido oración Por la pronta Recuperación De Rocío Calderón Y acción de gracias Por el cumpleaños Hoy De Néstor Gómez Saludamos a Néstor Gómez Y por supuesto Encomendaremos En las tres Avemarías A Rocío Calderón Vamos a un tema Musical breve Y enseguida Continuamos Con el rezo De las tres Avemarías Para culminar Nuestro espacio Mediante el rosario El creyente Obtiene abundantes Gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De la madre Del Redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María Por Radio Natividad Bueno amigos Pues ya llegamos Al final De nuestro espacio Vamos a rezar Las tres Avemarías Y a pedirle A la Virgen Que nos proteja Que nos ampare Encomendamos Las intenciones De todos ustedes Especialmente Aquellos que escribieron Y pidieron oración Por alguna intención Y recordemos María Santísima Sube al cielo No para alejarse De nosotros Sino para estar Más cerca de Dios Y alcanzar De Él Todo lo que nosotros Sus hijos De la tierra Necesitamos Pidámoselo Ella es mediadora De todas las gracias En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén María Madre mía Por el poder Que te concedió El Padre Líbrame de caer En pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por la sabiduría Que te concedió El Hijo Líbrame de caer Líbrame de caer En pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por la sabiduría Por el amor Que te concedió El Espíritu Santo Líbrame de caer En pecado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Bueno amigos Pues que Dios Y María Santísima Les bendiga Será hasta la próxima oportunidad Recuerden que este Su espacio Con los ojos de María Está todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Y los martes De 1 a 2 Estuvimos bajo la bendición Del Dios De Israel La protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén En los controles La señora Zayda Cárdenas Y quien habló Para ustedes Desde los estudios De Nuestra Señora Del Encuentro Con Dios En Caracas La hermana Luz Miriam Girald Para servirles Dios Y María Santísima Les bendigan Hasta pronto Con los ojos de María María Mírame Levanta Levanta tus ojos Y encuéntrate Con la mirada materna De Nuestra Señora De Nuestra Señora Con la mirada materna